¿Cuál es la situación de México en estos momentos? Mi amor, creo que ahorita no es momento para hablar de ese tema. Yo creo que como todo México está en duelo, está conmocionado por lo que está pasando. Pero creo que ahorita no es momento, creo que ahorita venimos a disfrutar y a recibir mi premio que está muy bueno.